España cuenta con una gran riqueza tanto cultural, historia y patrimonial. Cada rincón de este país tiene algo que nos sorprenderá, como la Cueva de la Camareta. Esta cueva se encuentra en la provincia de Albacete, concretamente en Agramon, y cercano al embalse de las Camarillas. La Cueva de la Camareta está en un punto que estuvo muy transitado en la antigüedad, tanto es así que no muy lejos de este lugar encontramos algunos yacimientos ibéricos. En la actualidad, esta cueva se ha convertido en uno de los sitios más frecuentados, y ahí encontramos en ella un gran número de inscripciones. Está compuesta por cuatro salas, tres de ellas completamente talladas en roca. Por lo tanto, la mayor parte de lo que conocemos en la actualidad ha sido resultado directo de la intervención de la mano del hombre. Parece que su origen fue natural, aunque con el paso del tiempo se fue excavando en diferentes periodos, hasta contar con las salas que tienen en la actualidad. En cuanto a las mencionadas inscripciones, podemos encontrarlas en todas las salas. Además, muchas de ellas están perfectamente acompañadas por diversas marcas, así como dibujos, por lo tanto, es más que evidente que la cueva y la camareta es nada más y nada menos que un testimonio vivo del paso del tiempo de muchas personas y grupo de gente que dejaron su huella en ella. Testimonios escritos y dibujos que dejan en claro que esta cueva es mucho más que eso y que fue y sigue siendo importante en la historia de la península ibérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!